Este deseo no lo puedo negar Baby, no me llame De mirar tus labios no puedo Dime que ya estoy ocupada Parar, rebusando nuestro cuerpo Olvidando tus males Subando como en el desierto Yo decidí que Oh, yeah Sabemos que la noche se sale Con la gente esta de mes Tu a mi moto, mami, con todo Pero si lo pides eso puede cambiar Yo a mi te alejando de En solo un momento Si te llamas Tú quieres postar adentro Busca, bajé con un A mi es que tú me encantas La nueva caja, baby, adiós A ti y este rezo, mi santa Lo muevo de la Una y habla como va Llevo al lado y otro al lado Baila, ninguna en la discoteca Hoy salgo con mi baby Alcanzada, na, na, na De la disco coronada Ya que tú me encantas No, no, corona, yo Me en C, C No, ni Voy con la fama Aricaena Tío, no, I need No, fuck the best Niña colada No tengo pena Te co... Every time that it comes down La fefa Ella es la jefa Ella lo... Baila Ella no enseña Hoy no entrabas You're feeling down, baby, come let me hold Está morena, fuck la fama Yeah, would you come let me Fuck la faena, la noche es larga Let me hold, yeah, before be better La noche está buena, mambo violenta It's time that it goes down, I feel be low No el problema, qué fácil te lo vio decir But why I don't need no closure ABC, one, two, three Feeling down, baby, come let me hold, yeah Mira, qué fácil te lo vio decir Yeah, would you come let me hold Vamos, toma, mira, no está pa' ti Mira, tú ya, tú me encantas Qué fácil te lo vio decir, baby A ti yo te rezo, mi santa Sí, one, two, three Mira, qué fácil Una, diablo, cómo va Si él te lo vio decir Que estamos tú, mami, baila Ninguna en la disco Yo, yo lo despecho Te alcanza, na, na, na La, loca Tú me encantas A ti, baile con un flow nuevo acá Y yo te rezo, mi santa Oh, baby, hackealo Una, diablo, cómo baila Muevo de la bala Ninguna en la disco te alcanza Y a tu lado Hoy salgo Cansada, na, 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 na Con mi baby de la disco Mami, todas las penas quiero curar Coronado Coronado Yo no despegarte Un shot de tequila Con Echaba A lo Un baile Un beso en la oscura Que Dios me libre Yo quiero robarte No tengo que De volver A tu lado Deber solo sentir tu parte No, lo muevo de lado Me preocupes por lo que yo gasta Un lado Y otro lado Yo no soy como tu último gasta Hoy salgo con mi baby de Tupide De la disco Corona Coronado Deja la timidez Corona, yeah Uh, que ya siento Ay, yeah Dame, dame, dame Siento por que suena recién esto Dime tu sonrisa, me tenía que Que, que Te distrae y yo te llamo Prisa, me fue la prisa, oh Delante por la derecha Uh, con el nylon Baila Que ya siento, siento por que suena Destro grande Dime tu sonrisa, me fue la próstata Deja la timidez 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 Echo Dime tu sonrisa, no Deja la timidez Deja la timidez De Barsali De Barsali De una pasión todo domingo De Barsali De Barsali De Barsali Este deseo no lo puedo negar De negar, de mirar tus labios no puedo No puedo parar, reduciendo nuestro cuerpo Vuelvo, sudando como en el cielo Vemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas De Barcelona pa' sentar A ti yo te rezo a misa De Barsali 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 De Barsali